¡Rápido, arquero! ¡Por Dios, hombre! Bueno, ¿hay alguien aquí a quien pueda golpear? ¿Cómo se supone que ir a la escuela mañana, idiota? La ciudad necesita a sus defensores más que nunca. Soy un superhéroe. ¡La Pantera Pelirroja! ¿Eres un travesti? ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? ¡Usted es un símbolo! ¡Chico Maravilla! ¡Entra en esa prensa de metal! No sabía que también ocurrían crímenes durante el día. ¡Es hora de azotar a los malos! ¡Cuánta ironía! No tiene aspecto criminal. Eso es súper racista. No somos héroes. Yo soy prostituta. Y tú eres doble de riesgo. ¡Sufrirás como nunca! ¿Qué me vas a hacer? Bueno, esto comienza a incomodarme solo un poquito. ¡Vamos!